Hola a todos, un saludo, aquí estamos, tenemos con regreso al pasado, recordados estos jueguecitos viejunos que me vais dejando en los comentarios de cualquier vídeo y que, bueno, entre todos vamos recordando, sean por buenos, por malos, por curiosos, me tenéis que indicar la plataforma que os gustaría ver ese juego y nada, lo vamos repasando, lo voy apuntado en una lista y poco a poco lo iremos subiendo, aparte de los que yo voy redescubriendo o me apetecen subir. Como siempre, ya sabéis darle like al vídeo, suscribiros, la campanita y todo eso, y si queréis aplicar al canal, al lado tenéis un botoncito que pone unirse. Dicho todo esto, pues bueno, estamos, como bien dice el nombre, con Tyrion, la versión que apareció en principio, por aquí en 2000, pero como no apareció oficialmente, sale como en 2007 y no sé. Vamos a ver qué tal estaba esta conversión que salió para la Game Boy Color de este juego. Tenemos también una historia como la del PC, ya habíamos visto en capítulos anteriores, de regreso al pasado, habíamos visto la versión PC. Y vamos a ver qué hicieron. Ya digo, estos, estos, ah, lo ponen como Tyrion 2000, curioso, 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 curioso. Porque no es exactamente el mismo videojuego, ya que este era un poquito más moderno. Tiene como una lista de ítems, o sea, no nos apurrará. Bueno, vamos a ver. Un player, full game, arcade, vale, tiene lo mismo. Normal. Vale, es más o menos muy parecido. Tenemos ítems. Vale, lo mismo. La misma nave. Las armas. Aquí no sabemos lo que va a hacer cada una. Daño, ah, mira. Hmm, interesante. Daño 3, energía poca. Repetición mucha. Esta, por ejemplo, pues hace uno menos de daño, pero hace un poquito más de... Gata un poquito más de energía. Y esta tira más disparos. Y esta hace más daño. Pero, sí. Ah, está curioso. Vale. Ah, mira, lo level. Le he dado sin caer a level. Vale, sí, le he dado sin caer a level. Bueno. Engine. Si, o, low. Vale. Podemos salvarlo y todo. Start Tyrion. Venga. Bueno. Dentro de lo que cabe, no está mal, eh. O sea, está bastante bien. Está bastante bien, eh. Hombre, no tiene la aglomeración de balas ni de todo eso que tiene la... La versión de PC. Bueno, no te veas, eh. Ojito. Hostias. Pues... Pues... Hay que salir en cosas, eh. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Pues... Me pensaba que sería mucho más sencillo. A priori, al principio aquí parecía que era más de esto, pero sí, sí. O sea, que hay que ir con bastante cuidadito, eh. No está nada, nada mal, eh. O sea... Creo que no llegó a salir oficialmente este juego. Pone prototipo. Pero está muy bien resuelto, eh. O sea, es muy... Bastante fiel, eh. A... Al original. Tampoco hay que... Matarlo todo. Hostia. Se supone que te tienes que... ¡Opio, opio! ¿No se supone que me tienen que... Que el escudo se tiene que recargar? O me... O me parece a mí algo raro. Vale, esa es la energía. Vale, pues el escudo no se... ¿Por qué no se me está recargando? Ahí, A, B. Ah, eso es para cambiar el modo de disparo. A ver, ahora me han dado un poquito, así que se ha de cargar el escudo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo que pasa es que te... Joder. Pero, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué no consigo? Necesito un shield más grande, tío. No tengo para comprar... Segunda arma, ¿no? Ah, no. Esta es la primera. Ah, no tenemos la... La segunda. Vale, vale. Hostia, pues me está... Cuastando bastante... Más de lo que me pensaba, ¿eh? Ya digo que no... Que no se ve nada mal, ¿eh? El... O sea, me sorprende bastante. Hay también una versión de la Game Boy Advance, que también la veremos. A ver cómo es. Pero este, por ejemplo, ¿veis? Me ha convencido bastante. O sea, en una... Para una... Para una Game Boy está bastante guay. Quizás un poco difícil. Un poco bastante difícil. Pero... No está nada mal, ¿eh? Vale. Vamos a continuar. Bueno, he hecho un Quick Save por ahí. Vamos a tirar un poquito de Quick Save. Porque... La cosa se está poniendo... Tensa. Pero, tío... Se supone que... Tendríamos como inmunidad, ¿no? Con los escudos. Bueno, claro. Es que me dan la nave. No el... No el disparo. El disparo... ¡Puño de la madre! O sea, no... Hostia. La cosa está tensa, ¿eh? Me hace mucha gracia porque siempre después te... Me encuentro alguien en los comentarios que dice... Que malo que eres jugando... Que no sé qué. Y dice... Ya me gustaría veros a vosotros... Con esto mismo, ¿sabes? A ver lo buenos que sois. ¿Qué? No es nada, nada... Amigable. ¿Qué cojones? Quizá cuando consigas un escudo más potente... A lo mejor... Se consigue un poquito más, ¿no? Parece que ahora... Este primer escudo que tengo es... Bast... ¡Ay, va! Le he dado sin querer a la carga a la partida. Muy bien. Muy bien, Tony. Felicidades. Bueno, la vida es tuya. Claro, es que tampoco podía ponerme ningún SIAO más potente. No había nada. El boss. El mismo, ¿eh? Hostia. Pensaba que la había esquivado. ¿Qué me han dado, tío? Ahí. Claro, esto no tiene... Oh, ya era malo, tío. Las balas van demasiado rápidas, ¿eh? A ver... Siempre es lo mismo, ¿no? Es un prototipo, entonces no estaba del todo ajustado, ¿no? Quizás... Tenían que dar una vuelta. O lo podrían dejar así perfectamente, ¿eh? Cosas más raras se han visto en... En juegos, ¿no? De exigente. Normalmente aguantabas un poquito más. O sea, con el escudo... Está como una araña. Yo voy salvando. A ver, que no cuesta nada. Cuando más o menos llegas a una zona... Vale. Perfecto. Completado. ¿Me han dado un plátano o algo? Hostia, han muerto. Lo curioso es que tiene historia. Vale, y ahora tenemos 6.000 para... Hacer algo. Vamos a ver si tenemos más Sheer. Low. No tenemos más Sheer. Entonces, y tenemos... Eh... Weepomb. Ampliamos... Level 2. Level 3. También podríamos haberle puesto... Hostia, Repair. Ah, amigo. Ostras, no sabía que teníamos estas cosas. Vaya. Bueno. Ah, podemos poner un módulo de reparación. Ostras, pues... ¿Qué putada, eh? Asteroids? Vamos a hacer Asteroid. Ah, entonces tenemos Armor, que es lo de la A. Y podemos repararlo con el... Hostia, pues eso también me hubiera venido bien en la versión de PC. Aunque yo no había visto eso. Aunque tampoco lo miré mucho. Las opciones de... Lo mismo en el segundo mundo tenía eso, ¿no? Tenía... Ostras, es bastante difícil, eh. No se peca, tío. claro que no puedes reparar más de lo que tienes tampoco es una cosa que sea tan útil ahora no porque si reparas armor pero te digo no es una cosa de vital importancia porque tenemos uno una bolita para esos son puntos para 8000 puntos tenemos guay no está mal no está mal no está mal para la game boy o sea me gusta me gusta me gusta este juego ha costado un poquito vale o sea un poquito difícil pero bueno no es algo fácil no es algo sencillo yo voy salvando podemos cambiar de disparo pero no sé por qué vale tenemos 10.000 ahora es largo e bastante largo vale el movimiento sigue siendo bastante rápido por eso a veces no calculo bien no te vas haciendo con él ahí va con el control si yo aguanto no al me 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 Mejor dar la vuelta ahí, estoy castigándole el lado izquierdo, claro como no tiene vara de vida, pues no sabes si le estás, cuánto le queda, ¿sabes? Se supone que lo tengo que tener, coño, ¿dónde lo pongo yo? He hecho una diagonal ahí super rara, tío, bien, a poquito, vale, oh, tengo, tenemos a armar, eh, Storm, más técnica, vale, y ahora ya no podemos poner nada más, ah, esto tiene la de pulsos, podemos cambiar, upgrade 7000, level 3, ah, o sea que ya tienen como establecidas unas armas, engine, standard, micro, vale, shield, blow, heart, no entiendo, o sea, pone Bui 5, vale, y me he quedado con 590, no entiendo, o sea, yo no puedo ponerme aquí ADC bomb o single, fire single shot, no puedo ponerme esto, vale, engine, standard, el micro es más pequeñito, weapon, si ponemos Vulcan, podemos, ah, me devuelven el dinero, vale, 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 vamos a ponernos Vulcan, este, vale, no, no, start, espacio, Tío, ostras, llevo Vulcan, vale, no quería Vulcan, vale, vale, también tenía eso el ¡Ostras! Vale, lo que no sé es si yo había elegido esto, ¿no? ¡Ah! Mejor que la Vulcan es esa. Si yo pongo, por ejemplo, Pulse. ¡Ah! Vale, que se ha cambiado. Aunque esto es básicamente lo mismo. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Jisus! ¡Basta! ¡Uf! Es que sigo teniendo el escudo básico. Tengo una pelotita de escudo solo, tío. Y la Armor, por ejemplo, ya se me ha gastado un poquillo. O sea que ya, en teoría... ¡Hostia! ¡Que me disparan también! ¡No me jodas! ¡Buah! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No puedo romper eso. Vale, tío, ¿serio? Tío, ¿qué os habéis pasado después? Vale, truco, truco. Vale, parece que hay un truco. Aquí no me da... y aquí me da poco. Vale, si me quedo ahí pegadito, sí. Esto me quita poco. Vale, truco, 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 truco. ¿Será un bug o será un truco? ¿Por qué me he quedado embobado? No sé, me he quedado embobado ahí, digo... no me va a dar, no me va a dar. Vale. Ahí sí que me da, eh. Si te pones un poquito separado, no te da. Vale, vale, vale. Pues sí, 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 que es una especie de truco. Te digo truco o bug, pero... Vale, 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 vale. Parece como la parte mejor de hacer. Aparte que estamos consiguiendo bastantes puntos, porque cada vez que matamos una mierda esta nos dan una joya. Toma ya. ¡Pobre! por... mal... pobre... antes de eso, necesitamos shield tenemos heart pero nada, heart es un poquitín... nada más que nos da Esto nos da Shield Generate Temporal Shield 6000 A ver Vamos a probarlo Sabará Vale, no me ha quedado muy claro lo que ha pasado ahí Un momento Genera Temporal Shield Es que tampoco tengo más botones O sea que Ah, sí, vale Tengo ahí como una especie de Pero no se agarra eso Cambio el B Ah Lo activo con otro botón Ah Me da como dos Dos escudos más Ahí abajo donde pone Armor Vale Me da como un escudo Temporal pero Vale Interesante Pero no me mola mucho ¿Sabes? Bueno Podría ser Pero ¿None? Bueno Interesante Y aquí podemos ponernos ahora La de Pulsos Cuatro Y nos podemos meter un Shield Ahora tenemos más fuerza Y tenemos Ah, pero claro Si pongo El El escudo automático No sé Vale Yo creo que es suficiente Para ver este jueguecito ¿Vale? Ya lo hemos visto Un poco No está nada mal Quizás le falta un poco De pulir O es que se han pasado La dificultad No lo sé Pero bueno Esta es la versión De Game Boy Color De Titian Que ya digo Me ha parecido Bastante bueno Para la consola que es Así que nada Dejadme vuestras impresiones En el vídeo Como siempre Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós